Es un día con mucho frío, está lloviendo, pero esto no ha impedido que las personas lleguen aquí, a la Feria del Libro. Vengan y les muestro el lugar. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con algunas personas sordas y les vamos a hacer la pregunta sobre ¿Sin accesibilidad no hay derechos? Que nos cuente su opinión. ¡Vamos! Estamos en la Feria del Libro y ellos son traductores del cuento Amamelis y el secreto. Aprovecho para preguntarles. ¿Unido a la literatura? ¿Sin accesibilidad no hay derechos? Preséntense y denos su respuesta. Mucho gusto, mi seña es esta, yo soy Viviana. En relación a la pregunta y a la literatura, claro que sí. En general, en la comunidad sorda no tiene acceso a la literatura porque el español está muy elevado. Piden ayuda, pero esto en realidad es una barrera. Nosotros, en la Luis Ángel, con relación a la literatura, hicimos una traducción para darle a las personas sordas el acceso a la literatura, que puedan comprender, que tengan este conocimiento en su propia lengua, para la comunidad sorda. Y pues se pueden identificar con él. Mucho gusto, esta es mi seña, yo soy Luisa. En relación a la pregunta, claro que sí, es muy importante y pensando en los niños sordos. Es pensar en esa sensibilidad que ellos tienen. Ellos también tienen este derecho. A la literatura y la Luis Ángel les da esta oportunidad para que ellos puedan desarrollarla a través de la lengua de señas. Mi seña es esta, yo soy Diego. Y pues en relación a la pregunta y recogiendo todo lo que mis compañeras dijeron, en conclusión, es un derecho más una oportunidad. Ustedes saben, pues para las personas sordas, ver la lengua de señas, ver la literatura en lengua de señas, es una sensibilización y les permite construir. Pensando en un futuro, ellos mismos realizar literatura en lengua de señas. Es paso a paso. Entonces, con las barreras que había antes, no se podía hacer. Pero ahorita la Luis Ángel abre las puertas para que tengan acceso a la literatura. Mucho gusto, yo soy David Beltrán. Bueno, hoy estamos en conferias. Antes, pensando en los libros, se pensaba en que eran muchas barreras para las personas sordas, porque eran español, y eran español hablado, y el sordo se sentía como sin saber qué hacer. Pero este año como que se abrieron las puertas. Se abrió el acceso para que se tenga información a la literatura, al mundo, a diferentes espacios. En las conferencias, ve la traducción de las personas sordas. Diferentes recursos que las personas sordas pueden acceder y pueden pensar, esto es adecuado para mí, y abrir el pensamiento.